Le pido lealtad, le pido responsabilidad, le pido coherencia y sobre todo no le pido, le pido que no sea hipócrita y que tenga la valentía de que si le parecen mal las medidas que están tomando y el ritmo de las medidas en Castilla-La Mancha que al mismo tiempo tenga la valentía de llamar a Casado y pedir la dimisión del presidente de Andalucía al de Castilla y León porque es indecente